Muy buenas gente, bienvenidas a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus. Sin duda alguna, durante los últimos meses hemos visto multitud de cambios que han afectado a Netflix. Hay que decir que algunas de estas novedades han sido bastante acertadas, pero por otro lado también nos hemos encontrado cuestiones bastante polémicas. Ahora, lo que está bastante claro es que Netflix está marcando el camino de la industria. Lo que seguramente nadie se esperaba es que un gigante como Google fuese a implementar algunas de estas novedades en su plataforma de YouTube. Novedades que en este caso te digo ya que no te van a dejar indiferente y que evidentemente te voy a contar en este vídeo. Así que vamos a meter la intro y arrancamos. Y es que seguramente la mayor parte de vosotros ya conozcáis las novedades y los cambios que han aterrizado en Netflix. Ahora, si por el lado contrario no sabes de qué va la película, pues no te preocupes porque como siempre hemos hecho ya varios vídeos en el canal y como no podía ser de otra manera, te voy a dejar los enlaces correspondientes en la descripción. Así, cuando termines este vídeo les puedes echar un vistazo. Dicho esto, toca centrarse en lo que nos ocupa en el vídeo de hoy, que son los cambios que van a afectar a la plataforma de YouTube. Es decir, la plataforma en la que estás ahora mismo. Y como te adelantaba en la introducción, pues son cierto tipo de cambios que creo que no te van a dejar indiferente. El primero de ellos es también el más reciente de todos y hay que decir que ya os lo comenté hace varios meses, que es la llegada de los videojuegos a la plataforma. Hay que decir que por parte de Google el planteamiento es bastante diferente a lo que hemos visto en el caso de Netflix, porque aquí nos vamos a encontrar juegos que son bastante sencillos. Juegos que de hecho no se van a ejecutar en tu dispositivo, ya sea tu teléfono móvil o tu ordenador, sino que en este caso se van a ejecutar en los servidores de Google. Aquí nos vamos a encontrar juegos que como te comentaba anteriormente van a tener mecánicas muy simples y que tampoco van a tener historias muy enrevesadas. Es decir, son los típicos juegos que yo podría calificar como para matar el tiempo. Uno de los ejemplos sería el de Stack Bones, uno de esos juegos a los que ya tuvimos acceso hace bastantes meses y en el cual pues básicamente tú controlabas a una pelota que tenía que ir destruyendo bloques para poder avanzar en cada nivel y también conseguir más puntos. Hay que decir que este juego es muy sencillo, pero que sobre todo es muy adictivo y al final es el típico juego al que le vas echando un rato, otro rato y otro rato y cuando te quieres dar cuenta han pasado horas. Ahora, si por algún casual quieres probar esta nueva función de YouTube, decirte que lo primero de todo es que sí o sí tienes que tener activa la suscripción Premium, porque en caso contrario pues no va a estar disponible bajo ningún concepto. Ahora, si eres un usuario que tiene la suscripción activa, te diré que para activar esta nueva función te tienes que meter en el apartado de funciones experimentales, que para ello simple y llanamente te tienes que meter en tu cuenta de Google y buscar la función correspondiente. Se podría dar el caso de que te metas y no encuentres la opción. Bueno, pues comentarte que no te preocupes porque será una cuestión de tiempo, ya que el despliegue de los Playables, que así es como se llama esta nueva característica, ha empezado recientemente y poco a poco irá llegando a todas las regiones y también a todos los países. La segunda de las novedades o de los cambios que van a llegar a la plataforma es seguramente la más polémica de todas. Y es que estoy convencido de que durante las últimas semanas y los últimos días seguro que has visto alguna de las noticias que hace referencia a la guerra que Google ha iniciado con los bloqueadores de anuncios. Hay que decir que esta medida pues no ha surgido de la noche a la mañana, sino que realmente llevaban varios meses trabajando en ella. De hecho, me viene a la memoria que por allá a finales del mes de junio ya empezaron las primeras pruebas. Por aquel entonces hay que decir que no aplicaba a todas las regiones y tampoco a todos los países. Y digamos que la medida como tal pues no era tan agresiva como es en la actualidad. Es decir, que por aquel entonces si tenías un bloqueador de anuncios, lo que te encontrabas es que podías ver hasta tres vídeos completos y a partir de ahí te encontrabas que el reproductor dejaba de funcionar. Es decir, que simple y llanamente no podías continuar viendo más vídeos. Ahora, ¿qué ha pasado recientemente? Bueno, pues nos hemos encontrado que a principios de noviembre Google ha lanzado esta medida para todos los usuarios, para todas las regiones y también para todos los países. Y de hecho, pues si tienes instalada cualquiera de este tipo de aplicaciones, te vas a encontrar que si entras en la plataforma de streaming, pues los vídeos no funcionan. Es decir, que el reproductor se queda en negro y no puedes ver ninguno de tus vídeos favoritos. Hay que decir por parte de Google que en este caso utilizar este tipo de aplicaciones va en contra de los términos y condiciones. Y por tanto, pues parece bastante razonable que se hayan decatado por esta medida. Ahora, por otro lado, también te comentaré que la implementación de este sistema de seguridad pues también ha tenido daños colaterales, que es cierto que han sido bastante puntuales, pero aún así nos hemos encontrado algunas situaciones que parecían no tener mucho sentido. Por ejemplo, recientemente nos hemos encontrado algunos casos aislados en los cuales los diferentes usuarios que utilizan la plataforma tenían experiencias diferentes en función del navegador que estuviesen utilizando. En concreto, si te metías con Firefox, te encontrabas que la plataforma de YouTube funcionaba exageradamente lenta. Es decir, que no era una cuestión de conexión a Internet, sino que simple y llanamente todo lo que hacías dentro de la plataforma parecía ir a cámara lenta. Ahora, ¿cuál es el kit de la cuestión? Bueno, pues resulta que si desde el mismo ordenador utilizabas otro navegador web, te encontrabas que la experiencia era normal. Es decir, que funcionaba con toda la normalidad, como si nada hubiese pasado. Yo, personalmente, si tuviese que apostar, te diría que los cambios que Google ha metido en la plataforma de YouTube de cara a los bloqueadores de anuncios están afectando de forma descontrolada en casos puntuales. Y que, seguramente, de aquí a un par de semanas, todo este tipo de problemas desaparezcan por completo. Por último y para terminar, y seguramente otra de esas novedades que también va a generar bastantes polémicas, es uno de esos cambios que hemos visto en multitud de plataformas. Plataformas como puede ser el caso de Netflix, de Disney+, o también de Prime Video. Y es una subida de precios en los diferentes planes de suscripciones. Esto es una de esas cuestiones que también nos adelantamos hace ya bastantes meses. Pero en ese momento, pues solamente afectaba a Estados Unidos. Y ahí lo que nos encontramos es que tanto los planes Premium, como de YouTube Music, y también los planes familiares, habían subido su precio de forma notable. Ahora, como ya te podrás imaginar y como ya te comentamos en ese vídeo, esa subida de precios no se ha quedado solamente en territorio norteamericano, sino que recientemente ha llegado a otros países y también a otras regiones. Países como Argentina o Chile, o en el caso de Europa, como podría ser Alemania o Polonia, pues también han sufrido esta subida de precios. Pero sin duda alguna, el país donde más ha afectado esta subida de precios es Australia, que han pasado de pagar unos 12 dólares al mes por la suscripción de YouTube Premium Individual a unos 17 dólares australianos al mes. Esto es una subida casi de un 40%, es decir, una auténtica barbaridad. Al igual que sucedía en Estados Unidos, nos hemos encontrado que esta subida de precios afecta a todos los planes de YouTube, es decir, al plan individual y también al plan familiar. Y por otro lado, nos va a pasar exactamente lo mismo con YouTube Music. Y es que parece ser que a día de hoy todo este tipo de medidas están a la orden del día dentro de la industria del streaming. Y ojo, que hay cosas que yo puedo llegar a entender. Por ejemplo, toda la cuestión de los anuncios, porque a fin de cuentas así es como se financia la plataforma y también como los creadores de contenido como somos nosotros, pues podemos obtener cierta monetización a través de los vídeos. Porque de otra manera, os adelanto ya que sería totalmente inviable. Ahora, por otro lado, también nos encontramos ciertas novedades que yo sinceramente creo que no tienen ningún tipo de sentido, como por ejemplo podría ser el caso de los juegos. Pero bueno, esto será cuestión de darle cierto tiempo para ver cómo evolucionan todos estos cambios y todas estas medidas. Porque hay que decir que a Netflix le ha funcionado francamente bien. Ahora, lo que quiero saber es si alguno de estos cambios ha empezado a afectarte. Puede que sea el tema de los precios, pueden ser los juegos, o en este caso puede ser el tema de los anuncios. Pero sea cual sea la situación, pues ya sabes que como siempre, me puedes dejar tu comentario aquí abajo y también en las redes sociales. Y con esto, hemos terminado de repasar estos cambios que llegan a YouTube, que poco a poco, pues hace que se parezca un poquito más a plataformas como Netflix. Ahora, con esto sí que sí, damos por terminado el vídeo de hoy. Simplemente quería comentarte lo de todos los días, que espero que te haya gustado el vídeo, pero sobre todo que te haya sido útil. Y ojo, que no te olvides que nos vemos en el próximo como siempre, así que ya sabes, no te lo pierdas.